La verdad que muy contento, para mí siempre volver a Argentina es un placer, es mi público, el público que me vio crecer, me fui jovencito con 16 años después de la medalla de Moscú y bueno, la verdad que bailar en el American Ballet fue ese trampolín a estar entre los grandes y bueno, esta noche el segundo espectáculo y muy contento, muy contento. ¿Qué significa para vos estar en esta Gala Internacional de Ballet? Un placer, no solamente, como dije, para estar con mi público argentino, sino para estar rodeado de artistas increíbles, compañeros del American, del New York City, de artistas europeos, es una gala de nivel, entonces es lindo rodearse de ese tipo de gente. Este año te está yendo muy bien porque recibiste un premio muy importante que te considera, o bueno, por alguna forma te titula como uno de los mejores bailarines del mundo. Bueno, contanos un poco esa sensación y ese estado, ¿no? Es muy lindo, un artista no trabaja para recibir ese tipo de premios, pero cuando se reciben es como, no sé, es un aliciente, ¿no?, a seguir adelante y es un reconocimiento a decir, bueno, lo que estoy haciendo a la gente le gusta y fue una sorpresa, la verdad que que te cataloguen mejor bailarín del mundo es impensable y lo estoy disfrutando al máximo. ¿Cómo sigue tu carrera, tu cronograma? De aquí viajo a Australia, donde me encuentro con el American Ballet para realizar el Lago de los Cisnes. De ahí voy a Londres a coreografiar nuevas piezas para un proyecto que estoy haciendo con Alessandra Ferri y, bueno, trabajando en el American hasta fin de año. San Luis, ¿pronto? Bueno, todavía no hay plan, digamos, porque se está extraño. No hay ningún plan, pero me encantaría, me encantaría. Gracias. ¡Gracias!